Queremos comenzar esta rueda de prensa indicando al día de hoy el número de casas que deberían estar construidas de acuerdo a la promesa año 2012 del presidente que dijo que iba a superar el del año pasado que no se pudo cumplir lamentablemente que es la meta de 200.000 casas este año eso significa que al día de hoy deberían haber construido y entregado 15.863 viviendas hemos visto esta semana las protestas de los distintos damnificados en refugios en Caracas que lo que piden es precisamente la respuesta de un gobierno que supuestamente construyó más de 100.000 viviendas pero el país sigue teniendo más de 100.000 damnificados a nuestro reporte de la operación Lupa solamente se han construido 246 casas en lo que va de año y eso es algo que llevamos toda la semana celosamente en todos los rincones del país pero el día de hoy queremos presentar un reporte que quiere mostrar algo que es muy importante que le hemos hecho seguimiento también durante mucho tiempo y es el tema de los regalos presidenciales a otros países queremos presentar hoy la culminación del estudio que recoge todos los regalos que se anunciaron públicamente durante el año 2011 estamos presentando ahorita el reporte del año 2011 sumado de todos los regalos presidenciales lamentablemente tenemos el problema que en la medida en que hemos metido la lupa en este caso se hacen más secretos estos reportes por ejemplo Cuba tiene literalmente más de 100 cientos de acuerdos entre Cuba y Venezuela pero son secretos no se conocen no se conoce cuánto está aportando Venezuela en esos cientos de acuerdos entre Cuba y Venezuela sin embargo nosotros estamos haciendo simplemente la presentación hoy de lo que es público y ustedes verán la cifra lo doloroso que representa nada más los regalos que se han hecho a más de 40 países durante el consolidado del año 2011 fíjense ustedes lo siguiente el año 2011 solo el 2011 se regalaron de manera total 11 mil 975 millones de dólares ya veremos que representa esto para compararlo con el país y quisiera además mostrarle en la siguiente lámina que si sumáramos todos los regalos desde que comenzamos nosotros la contabilidad en el año 2005 eso suma al día de hoy 81 mil 916 mil millones de dólares todo lo que es el monto de regalos de más de 300 regalos que se han hecho a más de 40 países pero veamos que tienen estos regalos la mitad se refiere a acuerdos petroleros y hemos visto como hay acuerdos fundamentalmente a Cuba que se le da más de 100 mil barriles de petróleo diario y adicionaron este año Bolívar, Uruguay, Paraguay todo lo que son los acuerdos petroleros en los cuales se paga una fracción del petróleo y se suma a 25 años ese pago y tiene una cantidad de años de gracia suma 6 mil millones de dólares esa parte de los regalos al año 2011 pero veamos estos otros regalos fíjense ustedes esto que increíble los acuerdos Cuba-Venezuela además del petróleo en diferentes temas construcción de vivienda darle electricidad a los cubanos afaltar las calles en Cuba todo eso son 2 mil 900 millones de dólares que le damos los venezolanos en el año 2011 solamente a Cuba es decir, nosotros estamos manteniendo el régimen de los hermanos Castro con el petróleo venezolano con el dinero que es tuyo de tu familia y de tu país pero si eso fuera poco fíjense el caso de Nicaragua a Nicaragua se le regalaron el año pasado 170 millones de dólares para dos cosas que son verdaderamente insólitas una para que los empleados públicos tuvieran un bono es decir, nosotros con el dinero nuestro con el dinero que debería ser para construir casas o para construir escuelas o para tener seguridad con ese dinero le estamos pagando a los empleados públicos nicaragüenses un bono de trabajo y por si fuera poco mientras en Venezuela suben las tarifas eléctricas y nos castigan por usar electricidad y no hay luz a los nicaragüenses se le dio dinero para que se pudiera subsidiar la electricidad a los nicaragüenses eso nadie lo entiende a nosotros nos multan a nosotros nos suben la electricidad pero con el dinero de los venezolanos se subsidia lo que los nicaragüenses consumen electricidad el año pasado con dinero venezolano eso nadie lo puede entender por si fuera poco los apagones siguen en toda Venezuela y sin embargo el año pasado a Gambia se le dieron 22 millones de dólares para construir un sistema eléctrico en Gambia y Venezuela donde está no sabemos lamentablemente en Venezuela se sigue yendo la luz se sigue bajando la productividad pero en Gambia con dinero tuyo se construye electricidad en Gambia nosotros vemos que además hay otros casos Ecuador 60 millones de dólares para proyectos sociales no sabemos ni siquiera para qué pero fueron acuerdos donde se le dieron 60 millones de dólares a Ecuador mientras en Venezuela sabemos que hay más de 100 mil damnificados no tienen vivienda sabemos que ha subido la pobreza extrema que hay casi 3 millones de venezolanos que se acuestan sin comer completo pero para Ecuador sí hubo 60 millones de dólares para proyectos sociales en el caso de Bolivia otra cosa que nadie entiende nadie consigue leche en Venezuela en Venezuela no se consigue la leche pero sin embargo los bolivianos con plata venezolana se les va a fabricar una planta de leche que cuesta 3 millones de dólares pero en Venezuela no hay leche ni se produce ni se consigue pero los bolivianos con tu dinero van a tener una planta procesadora de leche y luego el caso del hospital en Uruguay en Venezuela la gente se muere literalmente cuando se le presenta una enfermedad o se le presenta una emergencia médica lo ruletean de hospital en hospital si tienen la suerte de conseguir una ambulancia puede pasar horas allí de mengua en una emergencia de cualquier hospital o ambulatorio pero para ellos no hay derecho ni salud sin embargo para el Uruguay 10 millones de dólares para construir un hospital en Uruguay ¿quién entiende eso? primero están los uruguayos que los venezolanos primero está la salud y el drama de los uruguayos antes que los venezolanos primero están los otros y luego están los otros países eso no lo entendemos ni tiene ninguna explicación por eso nosotros queremos ser muy serios y ponemos a la disposición de todos los medios de comunicación país por país el monto de los regalos que se le ha dado a cada país el convenio que se ha firmado con cada país para que saquen ustedes las conclusiones y eso tiene que ser una de las cosas claras por las cuales nosotros tenemos que cambiar el 7 de octubre y buscar un camino distinto donde no se siga regalando el dinero a los venezolanos fíjense ustedes lo que hubiéramos podido hacer con ese dinero con todo lo que se ha regalado se pudiera hacer en términos de lo que representa son tres veces las reservas internacionales de Venezuela es 40% el presupuesto de educación y de salud representa el 20% de todo lo que se le da a los estados y municipios que pudiéramos hacer con ese dinero bueno imagínense ustedes se pudieran haber construido con ese dinero más de 3 millones de viviendas no logramos construir ni 150 mil pero con ese dinero que se regaló a otros países se hubieran podido haber construido en Venezuela generando trabajo alegría bienestar a 3 millones de familias 3 millones de viviendas se le hubiera podido dar por 3 años a todos los jubilados venezolanos el sexta ticket que están pidiendo y que están clamando como parte de su seguridad social se hubiera podido mantener toda la policía por más de 10 años con mejores sueldos y dotación de equipos de manera que fíjense ustedes todo lo que se podría hacer con ese dinero que hoy está en todos estos países menos en tu familia y menos en tu comunidad por eso nosotros insistimos en nuestra propuesta de tener una ley candado que prohíba los regalos que prohíba que tu dinero se vaya a otros países y te ponemos a ti la responsabilidad que tienes el 7 de octubre para que no sigamos regalando el dinero a los venezolanos sino que escojamos un camino distinto que el petróleo de los venezolanos se invierta en Venezuela y se convierte en futuro en casa en escuelas en seguridad en asfalto en infraestructura en carretera en progreso para todos los venezolanos de los venezolanos que no siguen que no siguen que no siguen los venezolanos que no siguen que no siguen